Y ahora mire bien estas imágenes porque pueden resultar engañosas. Aunque parece un auto, no lo es. Son personas pintadas y amoldadas en la forma de un auto chocado. Buscan concientizar a la población que no son los autos, sino las personas las que sufren un accidente. Forman parte de la última campaña de la Comisión de Accidentes Automovilísticos del Sur de Australia. El objetivo es que los conductores reduzcan la velocidad. Según el organismo que patrocina la campaña, la alta velocidad en las calles es la causa número uno de accidentes mortales.